La verdad que estamos muy felices, muy contentos todos por la victoria. Bueno, ahora ya pensar de otra manera, salir de esa alegría que estábamos todos el fin de semana y bueno, ahora tomarlo otra vez como corresponde, con la seriedad que corresponde de jugar un partido y bueno, esta no va a ser la excepción. El rival es muy duro, ya sabemos, entonces lo vamos a tomar como tal. Ojalá que podamos seguir sumando. Y para ustedes, seguir sumando y para la defensa en general, si bien para el equipo, tratar de que no le marquen goles como viene pasando en los últimos partidos. Sí, tal cual. Estamos muy contentos, el cuerpo técnico está muy contento con nosotros que la verdad, te estoy hablando de la parte defensiva que estamos haciendo bárbaro. La idea siempre es esa, que Unión cuando mantiene el arco en cero, después en los 90 minutos siempre hace goles. Así que la idea principal y primordial es mantener el arco en cero y bueno, ojalá que podamos seguir con eso. ¿Qué saben del rival? ¿Estuvieron viendo algo? Sí, sí, recién antes de la práctica estuvimos viendo un video. Sabemos que juegan muy bien, viene una derrota, el clásico y bueno, nosotros tenemos que aprovechar eso. Seguramente van a salir a querer ganar, pero nosotros también estamos bien y estamos comprometidos con todo. Y bueno, la idea es seguir sumando. Se viene de dos victorias consecutivas, bueno, lo que decías también el arco en cero. ¿Cambia de color ahora la campaña de otra forma, digamos, no solo por los puntos sino por lo futbolístico? Sí, sí, por las dos cosas. Pero nosotros siempre, como siempre habla el técnico, la imagen final, queremos dejar una buena imagen. Entonces tenemos que sumar, ya venimos sumando bien, pero tenemos que terminar de la mejor manera.